Día 52 El Evangelio en el Paraíso Dios mismo primeramente reveló el Evangelio en el Paraíso. El catecismo se refiere aquí a la bien conocida palabra de Dios después de la caída de la humanidad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3.15 Esta declaración de Dios es frecuentemente llamada el Proto-Evangelio, el primer evangelio anunciado por Dios a los caídos Adán y Eva. A primera vista, no suena como buenas noticias en lo absoluto. En primer lugar, estas palabras no están dirigidas a Adán y Eva, sino al diablo. En segundo lugar, parecen ser más bien una amenaza que una promesa. No anuncian la redención del pueblo de Dios, sino el juicio de Dios sobre el diablo. En tercer lugar, no se refiere literamente a Cristo, sino muy generalmente a la descendencia de la mujer, Eva. Esto es, a aquellos que habrían de nacer de Eva. Pero hay algo más. Ya en Génesis 4, podríamos decir que Caín representa la descendencia del diablo. Juan 8.44 Primera de Juan 3.10 Caín mató a Abel, esto es, en el lenguaje de Génesis 3.15 La descendencia del diablo herirá el calcañar de la descendencia de Eva. Y esto ha ocurrido durante miles de años, el diablo persiguiendo a los hijos de Dios. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22.18 Y Pablo comenta Pudo haber dicho lo mismo en Génesis 3.15 Al final e indirectamente, el versículo es una promesa y un fragmento del evangelio en cuanto que anuncia que algún día la descendencia de la mujer, esto es, Cristo, herirá la cabeza del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3.8 Pablo hace una obvia referencia a Génesis 3.15 cuando dice El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16.20 Esta victoria sobre nuestro mayor y más letal enemigo es, desde luego, buenas noticias.